Muy bien, ¿cómo te llamas? Adonio Antonio López. Mucho gusto. ¿De qué tema vas a hablar? Voy a hablar de cómo llegué aquí a los Estados Unidos. Excelente. Yo era, hace dos años y medio, estaba en una reunión de alfabetización para adultos, y una profesora vino a mí con unos documentos, diciéndome que eran becas para los Estados Unidos. Pero cuando yo la recibí, pensé que no, no, o sea, tantos que aplican, miles y miles de estudiantes que aplican para la beca. Dije yo, no, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces tomé los documentos y los guardé. Pero cuando me llamó por segunda vez, la profesora me dijo que era una oportunidad muy buena, y que había una chica de la isla que se había venido. Entonces, los llené los documentos por, simplemente por probar, y llenaron 15 conmigo también del mismo colegio. Entonces, aprobamos cuatro para la entrevista final, y para las orientaciones, nos llaman a las orientaciones, es cuando ya les dan la beca, pero nos dicen que somos alternos. Que si un estudiante de otro país, de los países que están aquí, Guatemala, Honduras, o El Salvador, falla, entonces mandan a un alterno. Entonces, yo dije, bueno, probar a ver si alguien no va, o le pasa algo. Entonces, hice los procesos de pasaporte, visa y todo, exámenes y todo. Y estaba listo, pero yo sabía que no venía aún. Entonces, pero al final no me llamaron, me llamaron y me dijeron que no, que ese año no. Entonces, pero que sí me iban a apoyar para el siguiente año. Al siguiente año tomé los documentos, ya más, un poco más convencido. Los llené y dije que sí podía probar. Porque si hubiera quedado como semifinalita, podría ser que hubiera quedado para finales. El año pasado. Hice los mismos procesos, pero tenía muchas opciones también de estudiar allá. Entonces, tuve que abandonar dos becas allá y tomar la que venía para acá. Porque me pareció más importante conocer otro país, gente, idioma. Pues, en febrero del año antepasado, me llamaron para decirme que la beca estaba lista. Y pues, aquí estoy. Muy bien. Por dos años. Y segundo año. Segundo año. Muy bien. ¿Y te gusta hasta ahorita? Me encanta. ¿Te encanta estar aquí? Es una buena opción. Muy bien. Muy bien. No te arrepientes de... No me arrepiento de haber... Dejado atrás las otras dos oportunidades porque es una buena oportunidad. Muy bien. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias.